Hola Hay que cuidar Si estamos ganando esta lucha Yo, yo, yo Una vez más Sí, sí, sí Vamos a seguir Aquí tirándonos de arriba Aquí, no importa el son No importa, tenemos que llegar A ver en plan Mañana tenemos que partir temprano Seguir luchando, seguir protestando Seguir levantando la voz De los que no pueden hacerlo Somos los únicos que estamos aquí peleando Y que la gente que está en su casa También nos escucha Todo se define como se debe definir La cosa tiene que ser así Yo estoy aquí tirando mis rimas No me detengo Esto es improvisar Con mis hermanos Sí, sí, sí Vamos a seguir y nos vamos a parar La meta de hoy es llegar a Bonclar Mañana partiremos de nuevo al nuevo rumbo No importa que yo vaya cantando Atrás de cinco segundos Pero da igual Yo voy a seguir cantando No importa son las seis Yo voy a seguir improvisando No importa la cena Yo no voy a parar Yo voy a irnos a la mierda Que no tengan a cagar con esta mierda Aquí por acá No quiero que salgan Eso se tiene que terminar Ya Ritmo de los pasos Uno o dos Aspiramos Y en el paso Largamos Si nosotros hacemos En contra de eso Estamos cansando al diacrama Y nos cansamos de respirar Estamos desgastándonos De dar los pasos Y desgastándonos De mover El diacrama Que es el que Trabaja mucho Para que tengamos la respiración necesaria Lo del corazón Es muy fácil El corazón va latiendo A medida que nosotros Vamos necesitando Que late No. ¡Suscríbete al canal! Los 45 millones de dólares de dinero público para hacer unos cerdos estudios que ya están hechos y para tratar de convencernos de que le digamos sí a las mega represas de Garabí-Panambí. Es un desastre para Misiones, es un desastre para los hijos nuestros y nuestros nietos. Hay que salir a defender a nuestros hijos y a nuestros nietos. No permitamos la represa de Garabí-Panambí y todas las otras que quieren hacer detrás. Garabí-Panambí y todas las que quieren hacer detrás de Garabí-Panambí y todas las que quieren hacer detrás de Garabí-Panambí. Garabí-Panambí y todas las que quieren hacer detrás de Garabí-Panambí y todas las que quieren hacer detrás de Garabí-Panambí. Garabí-Panambí y todas las que quieren hacer detrás de Garabí-Panambí. Garabí-Panambí y todas las que quieren hacer detrás de Garabí-Panambí y todas las que quieren hacer detrás de Garabí-Panambí. Garabí-Panambí y todas las que quieren hacer detrás de Garabí-Panambí y todas las que quieren hacer detrás de Garabí-Panambí.